La defensa de la familia Alarcón anunció que demandará al Estado tras obtener la libertad de sus clientes. Lo hará a través de la Fundación Defensa de Inocentes, que lidera Sigifredo López, el diputado secuestrado por las FARC, que luego de estar injustamente acusado de haber plagiado y asesinado a sus compañeros de infortunio, quienes no corrieron su misma suerte de haber obtenido la libertad. La familia Alarcón Caballero permaneció detenida en los calabozos de la Sijín dos meses. Una juez tomó la decisión al concluir que no habían pruebas suficientes para mantenerlos privados de la libertad. Esto dijo el abogado Edgar Corredor. Nosotros por intermedio de la Fundación Defensa de Inocentes, que dirige Sigifredo López, y los compañeros de oficina procederemos a colocar las denuncias correspondientes.